Los Domingos, Mil Maneras de Morir Tina quería subirse al carro de traseros del pequeño Ron, pero el suyo no era suficiente, así que duplicó el volumen y acabó con el trasero por el suelo. Mickey era un desperdicio de vida que se aprovechaba de los débiles. ¡Sol del auto! Lo mejor para decir sobre él es que está muerto. ¡Eso es! Mil Maneras de Morir, los domingos a las 7 de la noche. Solo aquí, en Viva Nicaragua, Canal 13.